Soy Miguel Cantú, el hijo segundo de Tomás y Juanita Cantú, el más bonito de todos, el donado más chulo, muy contento por verles conocido a todos, que mi deseo y mi oración es que todos los bendiga y que todos los guarden y que no sé si los vuelvo a ver como dijo el apóstol San Pablo, pero si no los vuelvo a ver, Dios los bendiga, allá los espero en el cielo, que Dios los bendiga.